Y yo me estoy haciendo pipí. ¿De nuevo? Sí. Y si paramos, ¿tienes? Jack, ¿no podemos parar a hacer pipí? Ella es Yami la Reina, mi mejor amiga. Actriz, conductora de TV, linda, simpática, buena persona. Lo más lindo que ha llegado desde Argentina, aquí está mi amiga. Ay, gracias Jack. Jack. Avísame si te falta confort, porque yo no sé si va ahí. No tengo confort, pero es que necesito que me hagas el ruidito porque si no no voy a poder hacer pipí. ¿En serio? Sí. Agá, agá, agá. Ay, ahí sí. Él es mi amigo personal, Claudio Olate. Actor, comediante, cantante, multifacético, malo para la cocina y mi mejor amigo. Amiga. ¿Por qué malo para la cocina? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Cenía un huevo? Sí hago huevo. Mentira, te los comes, pero no los haces. Yo me como 13 huevos diarios. Sí, por eso sos tan... Tírate un tema. No queríamos hacerle promoción. Karen, Karen Paola, que es cantante, artista, mamá, amiga, compañera de Queen is Back. Hoy día estoy con mi amiga queridísima Yanela Marengo, modelo, activista, pet lover, empresaria, chef. Es una mujer multifacética. Pero ¿qué traes acá, chiquiturri? No, ¿qué traes tú? Mirá. Pero da vuelta la maleta. ¿Cómo así? No, al revés. Voy entrando, entonces. Ya. Acá está la llave, mira. Ay, qué lindo lugar. Dale, 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 que nos van a robar las habitaciones. Yo voy a tener que subir de a poco. Pará, pará, yo te voy a ayudar, pero pará, déjame ver la vista. Y claro, acá es, volate, Claudio. Lucia, acá. Acá ya es, porque la guada no va a gastarle. ¿Somos nosotras las primeras o las segundas, amiga? No, amiga, hay un niño ahí, hay un niño, hay un niño, hay un niño, amiga. Ay, güey, buena que me asustaste, no es un niño. Ah, mierda. Sí. ¿Argentino? Llegaron las pibas. Ahora la cuenta, güey. ¡Oh! Hola, Gaia. ¡Clauvi! Soy yo. Es un niño, me dijo. ¿Por qué estoy de chiquitino? Yo a alguien chiquitino. ¿Será Carol Daz, me dijo? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Esta es la ché! ¡Momento, momento, momento, momento! ¡Ah, no! Chao, adiós. Che, le preparamos unos traguitos acá. Sí. Gracias. Salud, maravilloso. Uy, que te esperen así. Después de vivir tanto tiempo en Italia, te muestrala, pero imagínate. Andá caminando así, se te miró. ¡Ya! ¡Ya, mira! ¡Ya, mira! ¡Ya, mira! ¡Por Dios! ¡No hay respeto! ¡Oh, no puedo creer! ¡Ídola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Lindo? Claudito. ¿Qué felicidad más grande que está aquí? Por favor, por favor, mire ahí. ¡No puedo creer! Gracias. Como siempre, hermosa. ¡Ah! ¡Tocallita! ¡Tocallita de mi corazón! ¡No le estás mostrando! Colorina, pelirroja, son muy buenas amigas. Siempre igual. ¡Chami! ¡Cara Silvia! ¿Cómo estás tú? ¡Oh, oye, qué buen lote! Este me encanta. ¡Qué buen lote! ¿Te ves lindo en la pantalla de Mega? ¿Te ves mejor en la esteleta de Mega? ¡Te ves mejor! ¡Tocallita! 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 Salud. Por este lote que me tiene, pero fácil. ¿Qué están tomando ustedes? Es todo, es todo. ¡Panta! Entre Ramazotilla, pero... Oye, bueno, mira, este grupo me tiene demasiado contenta, de verdad. Los estoy esperando con un almuerzo afuera que ni se imaginan. Así que prepárense, tienen un minuto. ¡Los están afuera! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Sí, que... Ya, prepárense, los espero. Los espero en un rico almuerzo. ¿Qué se siente que te digan que sos la J-Lo chilena? ¡Qué rico, ¿no? Se siente... ¡If you have my love! ¡Ah! De verdad, yo no esperaba que pasara eso. No, yo no. O sea, al revés. Yo tenía tanto miedo porque era la primera vez que he pisado un escenario post mi vuelta, ¿cachai? Sí. Viviste todo. Como que naciste, te moriste, te encantaste, te decepcionaste. Y viviste como todos esos procesos de entremedio, incluido tu... Internación. Internación. ¿Casi hubo una terapia? Sí. Estamos haciendo como terapia. Es que así fue nosotros. Terapia de conversación. Pasarla bien, la abuela. ¡No! Siempre en otras conversaciones. ¿Pero hagamos una pausa musical? ¿Colpita? Eso, eso. Ya. Me va a extrañar. ¡Eso! Al despertar. Amo a Montaner. Yo lo amo. En sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar. Y se dirá. ¡Eso! ¿Para qué? Que no la vida después de mí. Pausa musical. Que no se puede vivir así. ¡Dale, dale! Me va a extrañar. Maravilloso. Cuando tenga ganas de dormir y acariciar. ¡Ah, no! ¡Mami! ¡Montaner y venir! Pero podemos hacerlo Montaner y Emilio. Yo lo presento. ¿Estamos como animadores de vida? Nosotros somos la presentadora. Ya, ok, vámonos. Hoy tenemos una noche espectacular. Hoy vibramos y volvemos a recordar todos esos momentos románticos que usted y tú pasamos en algún momento. ¿Cuántas veces nos enamoramos con ellos? Y nos desenamoramos también. También. Presentémoslo con ustedes. Ricardo Montaner y Miriam Fernández. ¡Bravo! Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias por el amor, por el cariño. Oye, lo que pasa es que la música, la música, la música. ¿Qué me gusta Montaner? La música. A Dios mío. La música nos está uniendo. La música nos está uniendo. ¿A ti te gusta, Miriam Hernández, la música de Miriam Hernández? Sí, claro, me gusta mucho. ¿Sabes el hombre que yo amo? Sí, claro que me lo sé. A ver, si te lo puedo cantar, vamos a hacer así. Dale, mamita, tú. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al lío. ¿Está bien la letra? ¡Tremendo! ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones! ¡Salud, bendiciones! ¡Salud, bendiciones! ¿Difícil qué? Pero vamos a comer por plástico. Oye, solo es nuestro talento, no tenemos ni una huevada. Tomar, mi amor. Tomar, tomar, tomar. Caminemos porque si no, ya no quiero. Salud, cita. No tengo nada que mostrar. Tienen bastante que mostrar. ¡Ay, Lucina, hay música en mí! ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Se mueve! ¡Empezó el carrete, empezó el carrete, arriba, arriba a bailar cumbia! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Vamos, Diosito! Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di, amor A poco no hay alguno que recuerdes Si tú solita fuiste a quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes En el centro de ella Palmas arriba, eh Que suene, las palmas arriba, arriba Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien Porque a la que mañana no regreses pidiendo perdón ¡Sí! ¡Vuelta y la vuelta! ¡Vuelta y la vuelta! ¡Vuelta y la vuelta! ¡Vale, Karen! ¡Vuelta y la vuelta! ¡Vuelta y la vuelta! ¡Vuelta y la vuelta! ¡Vale, realmente! ¡Vuelta y la vuelta! ¡Vale, recognized! ¡Vuelta y la vuelta! ¡Vavala! ¡V couple! ¡Ay,zh labor! ¡Vuela! ¡Hermosa! ¡Hermosa! Ahora sí, que pague todo, porque queremos saludar al gran Joan Amor... Muchísimas gracias. ...con los mejores músicos, con la Eli, con la mejor bailarina. Muy bien, capaz que se quiere en la cabaña, ¿eh? El fin de semana, ¿no? ¡Jo, feliz de yo! ¡Jo, feliz de yo! La yamela está especialmente alegre, ¿eh? ¡Sí! Lo estoy entendiendo, porque me gusta el talento, chico. ¡Ahhh! ¡Gracias, gracias! Hermosa. Oye, Karen, yo grabé una de tus canciones. Te hice un homenaje, ¿en verdad? Canté un pedacito. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, oh no Dime, dímelo Gracias, gran lloro amor, gracias, gran tipe Galindo Por el poder que me confiere la cabaña Lo que más en la cabaña, se queda en la cabaña Gracias Oye, para ustedes un almuerzo chileno Vamos Karen, mételo un poquito de fuerza Yo soy buena para esto, yo soy buena para esto Tení fuerza No, tiene experiencia Son años de champán Tiene experiencia y juguetud Oye, ¿en qué situación sentimental están ustedes? Yo tengo mi pareja hace 19 años Oh, divina la Ceci Imagínate la paciencia, ¿no? Imagínate la paciencia ¿Con Marco cuándo llegas vos? Voy a cumplir 20 Mira, qué lindo Mira Qué heavy Oye, esa relación es súper larga 19, voy a cumplir yo también, voy a cumplir ahora 20 años En enero Casadísima, casadísima Que un amor Estado civil, casadísima Casadísima Hijita, ya te estamos esperando Soltera Soltera y disfrutando Pero si llegara un compañero, claro, siempre estoy abierto Es que Joana, amor, no estás pidiendo tu número, de verdad Dáselo, dáselo, dáselo Por favor Pasale la dirección de casa directamente Mándale un huezo Está rico, es todo mi gusto ¿En serio? Mira, tenemos como el gusto parecido Me falta una casuela Sí Ah, ya, no, lo matí Dos casualitas más Esta lo desarma, pozo Lo he hecho una calcomanía Igual no tan mal que te desarmen de bien, Juan Al final es joven todavía, le mandamos aquí y no es bueno Sí Ya falta la llegada ¿Qué? ¿Estás comprometida? Yo decidí no hablar nunca más de mis relaciones Ah, ya, ¿por qué? Porque no tengo ganas Porque no tengo ganas Y punto No tengo ganas, me preguntan, no digo nada Soy, en mucho tiempo dije, en mucho tiempo hablé de relaciones Por mala experiencia No, no, tuve muy buena experiencia No, pero de con la prensa No, porque hay cosas que quiero contar y hay cosas que quiero que no sepan Entonces lo que yo muestro por mis redes, para que la gente sepa Es lo que yo quiero mostrar A mí me parece bien Lo muestro más, no cuento más Sí, yo no me he Estoy soltera, separada, casada, viuda Con dos, con tres, con seis, con cuatro No lo cuento más y no me interesa contar más Toda la razón Listo Yo te apoyo completamente Mira, vamos a empezar a develar algunos secretos Me encanta, me encanta, ya Y acá tengo el primer cofre Son apenas Paternidad Yo creo que esto, claro, te llega a ti, Claudito El único que, a lo mejor, de padre o aquí De padre Lo que pasa es que nosotros optamos Y de repente Pasa que a las mujeres son mucho más criticadas por esto de no querer tener hijos Tú con tu padre Claro, nosotros optamos de no O sea, yo al principio quería Quería tener hijos Pero me enamoré de una mujer que no quiere tener hijos Sí Entonces Para mí es más fuerte enamorarme O sea, el amor Que yo siento por ella Y ahora A la edad que tenemos Ya Yo creo que fue una bonita decisión Una buena decisión Una decisión responsable Y Y frente a eso Yo estoy Súper claro que más adelante Incluso tenemos un grupo de amigos Nuevamente Los que no queremos tener guagua Que está la Yamila Nos queremos cuidar después Entonces Es algo Una decisión súper Importante Importante Pero yo sí debo decir que A la Ceci le decían todo el rato Oye, pero por qué Cuando hay que tener hijos Y cuando le doy hijos Y cuando la parejita Y cuando Exacto Para la mujer es súper, súper fuerte Ha sido un proceso Un proceso Porque incluso mi mamá Y mi familia Ellos querían que yo Fuera papá Entonces Yo veo a mis amigos que O sea Uno tuvo un hijo Y no durmió nunca jamás tranquilo Y te estoy diciendo que O sea, mi hijo ahora tiene 16 Y yo tampoco durmo tranquilo Porque sé que si sale Igual uno está Exacto Es una vida sin retorno Exacto Entonces te cambia la vida Te cambia la vida Entonces uno disfruta mucho más El tema de los sobrinos Porque se queda con lo rico De los niños No la crianza El día a día Gracias por la confianza Gracias por lo que está diciendo Gracias a ustedes por el momento De hablar cosas Mire, hay más Juanes ¿De quién es esto? Mía ¿Por qué? A Dios le pido Mía Entonces estábamos en los camarines Me acuerdo yo que en ese momento Estaba como con un sello Y ese sello como que nos presentan Porque éramos de la misma casa Básicamente Dos saludos Conversamos Yo Debo haber tenido 19 años Entonces también Mi forma de decirle Era como Ídolo ídolo máximo O sea Qué bacán Poder compartir contigo Desde esa vereda ¿Cachai? Muy de admiración Y estoy saliendo De la cuestión Porque me tocaba ir a cantar Entonces era como Ya Tenés que ir a Microfonearte En fin Y me tocan el hombro Y me dicen Como que Juanes Quedo encantado contigo Y le gustaría Que después de acá Se fueran a cenar Y le digo ¿Cómo a cenar? A cenar Y bueno Después ustedes verán No No Y yo hice así como La vida ¿Por qué no? No sé qué le dije Pero no le tengo que haber Dicho cosas muy bonitas Pero sí sé que Que le dije Yo estoy En ese momento Estaba pololeando Con Juan Pedro Pero le dije Yo estoy pololeando Me parece horrible Se lo dije a él Aparte Como Yo me acuerdo de mí De como salirme de mí Y verme así Como decirle Yo no soy una puta Claro, claro ¿Cachai? Me molestó bastante Y me sentí muy mal Y después de eso Yo me tenía que subir Al escenario a cantar Y en este intertanto Yo le cuento a Juan A mí Juan Me ve llegar como Como acelerada Y como un poco llorando Y me dice ¿Qué te pasó? Y yo le cuento Y me dice Ah no, yo lo mato O sea ¿Cómo se le ocurre decirte eso? Y yo no Tranquilo Tranquilo Entonces al final Como que yo sentía también Que a lo mejor Yo estaba haciendo un quilombo De algo que no Que no correspondía En un lugar Que tampoco correspondía Y aparte que yo lo admiraba Como artista Entonces fue como que Me mató Me mató A mí pasó con Bismi Le dije ¿Quién es los sueños? Eso Te mandó una rosa blanca Oh, ¿sabes? Una vez me tiró la rosa blanca En un concierto Pero a mí Tiró 200, Karen No, a mí me la dio Me la dio Se acercó y me la dio Estaba en primera fila Y viene una mina Y me hace Y me mete un codazo Y me la quita Me di vuelta Le metió un coma así Y se la quité Le dije Conmigo No, mi amor Quítame el respeto Pero no la flor Es mi flor A mí me pasó Lo más lindo Que le puede pasar Yo creo A un fan Ay, sí Que es cantar Con Ricardo Montaner Ahí Par a par Frente a él Ah, pero es que Conta todo el contexto Porque es mágico Ah, no saben No, no, no No, dale Nosotros habíamos ido A varios conciertos Con la Ceci A ver a Montaner Entonces había momentos Donde Montaner Habla con la gente Nosotros sabíamos eso Ya Entonces sale con el micrófono El productor Y la gente empezó a decir A él, a él A él, a él A él Echai por mí Y fue mágico Porque él me dijo Tú eres actor, sí Tú eres cantante Y la gente atrás decía Qué cariño Ah, qué lindo Qué cariño Entonces Y ahí Cuando yo le digo Yo perdí la conciencia Porque no me acuerdo Pero vamos a ver las imágenes Entonces cántame Me dice cántame 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 una canción Y yo canté Me iba a extrañar Y no me acuerdo Pero lo canté con la orquesta Y la imagen Pero escucha Que la imagen Es que la orquesta De Montaner es tremenda Se ve Montaner Que lo escucha Y Montaner hace así Se me ha de la media alta Y se va Porque este loco La rompió La rompió Increíble Siguiente sobre Que dice lo siguiente Dos millones Dale, ya Ya a mí ¿Para quién es? ¿Cuánto te ofrecí? Ay, como que me suena a mí Este es tuyo, Yamila Lo que pasa es que A una vez me preguntaron Si alguna vez Me habían ofrecido Dinero Por sexo Ya Entonces De verdad que no De verdad que no Pero Una vez una persona De manera muy respetuosa Me escribe por Instagram Y me dice Hola Te lo juro En serio Te juro Hola, buenas tardes Me llamo Patatatá Y me gusta El sexo sado Me dedico a esto Hace 10 años Y me gustaría Contratarte No para tener sexo Sino para que Seas mi sado Onda Yo le tenía que pegar ¿Cachai? Y yo Y me dice Tengo 500 mil pesos Y yo obviamente No respondo nada Y me escribe Como dos días después Y me dice Bueno, mira No me respondiste Que yo 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 me puedo tirar Hasta dos millones Bueno Estos aros Quiero contarles Que me los compró Y fue muy fuerte Y sabes que yo le respondí Y le dije Mira, muchas gracias Porque de verdad Fue como Con mucho respeto ¿Cachai? Y dije Mira, muchas gracias No me dedico a esto Le dije No es lo mío Pero gracias Igual de todas maneras Te puedo recomendar Unas amigas Y le mandé el tefo de Karen No Estaba con Juanes Justo No, es que hagamos Hagamos como una cosa En zona gemas Dos millones Más Claro Contamos todo Buena historia Oye, acá tengo objetos Para compartir con ustedes A ver, ¿qué les dice? ¿Otro elemento? Ay, que nos gustan estas cosas Más que las preguntas Sí, que asusten Es un shot de tequila esto, ¿no? Punta Cana 2015 ¿Alguien le dice algo esto? Con Chimim, ¿cuál razón? Ya, es tuyo Se lo paso entonces Uy, que lo pasé bien y mal ¿Qué pasó? Se pasé bien y mal Y mal ¿Qué pasó? Aquí está, por la que nunca ha hablado ¿Qué pasó? Pero no me senté nunca No fue la gente falando Esto no es un pariente falando No, 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 no Cajote No, porque fue un tema Que fui enjuiciada Públicamente, por supuesto A invoca de muchas personas Comentando Y antes de todo Quiero decir que lo volvería a hacer mil veces Estaba en Punta Cana Con Marcelo Sala Eso salió en todas partes Era un viaje Súper feliz Súper contento Y nos encontramos con dos chilenos ¿Qué así? Con tequila Cuatro más All inclusive Imagínate Súper simpático Tú, de repente Yo miro para el lado Y este gallo hace esto ¡Guau! Era recvista Este chileno era recvista Y Marcelo así ¡Guau! Y yo Entre el calor La transpiración El tequila Y miro esto Y digo ¡Mierda! Aquí se viene Y cuando el otro está Así como acostado Y me mira Y hace como ¡Ah! De vuelta Y ahí Yo dije Nos fuimos a la cresta ¿Pero a Pito de qué lo empuja? De tequila A Pito de tequila ¿De pura o no? A Pito de nada No, empiezo a ver como Una rueda Y una rueda De repente Veo que le meten la cara En la arena Marcelo sale Y era un ojo Así Una línea ¡Ay pobrecito! Yo me tiré como un chancho Y ¡guau! A separarlo entre medio El revista era él Entonces yo me meto Los trato de separar Entre uno Suelta No sé qué Llegan estos monos Me agarran a mí Con las manos Tengo una foto ¿Quién era el mono? Los guardias Aquí está No sé qué Y un gallo grabó todo Si no Es que si hubiera primer plano Atrás de la palmera No Siempre puede haber alguien Que grababa Estaba Marcelo O sea Yo nunca hablaba Nunca hablaba Después de esto Pero encuentro que no es nada feo O sea Estoy transparentando Un poco lo que pasó Y defendiendo mi postura Y claro En ese momento fue como Ay esta mina Que dejó la cagada Es tú que te vayas No sé Como a curar a Punta Cana No sé qué Y dejaste la cagada Y no habló Marcelo No habló él Habló él Y tú No Como siempre Marcelo es súper piola Él no habla con nadie No da declaración No estoy de acuerdo Su vida privada Yo siempre lo respeté Y es su forma Es súper hermético Él Es su forma Es su modo Yo me adecué Y me adapté a su modo En ese momento Porque lo respeto Lo respeto Y lo respetaba mucho En ese momento también Pero Me traje mucho cariño Y todo Pero En ese momento Nunca dije nada Incluso ese día Que yo estaba Saludio Es tremendo Y desbastador ¿Qué pasó con la pareja en ese minuto? Por ejemplo ¿Qué pasó en las vacaciones? Al otro día ¿Qué pasa ahí entre ustedes? Es que después Chile Me tuve que cubrir Los moretones Porque estábamos con las hijas Ah Qué duro Entonces me tuve que Me tuve que maquillar Los moretones Que tenían Las piernas Los brazos Para que nadie Cachara nada Sí Nos supieron hasta después Gracias por la confianza Gracias Me encantó Gracias Oye Yo los voy a dejar Con el compresito ¿Te vas? ¿Te vas a ir? Es que te vine a preparar Una sorpresa Para ustedes Tengo que dejar Dos minutos Pero disfruten ahí Tengo mucho que cantar ¿Podemos preguntarle nosotros a la Yanela? ¿Podemos preguntarle a la Yanela? Chicas Oye Esto pasa en la cabaña Esta es la magia de la cabaña Oye Ya lo espero después Pero como puede ser Nos vemos en un rato Gracias Un aplauso para Karen Vamos Siempre lo he dicho Siempre Siempre La mejor Bueno Yo en TVN Me meten al matinal Y lo primero que empiezan a decir Bueno Que además Ra'cler Gandoña No sumó mucho Porque no sé qué Le chifreó el moño Y dice como Yamila Se está comiendo el ejecutivo del canal Por eso está donde está Y la gente como repite Sí Y yo tenía la mejor onda con ella Y la gente empieza a repetir Lo dijo en qué parte Perdón En un programa Y no dijiste nada No estás hueviando Yo estaba llegando de vacación a México Recién separada Con una depresión Que me llevaba Dios Solo subí un comentario Una respuesta en mi Instagram Muy correcta Solo diciendo que Lamentable Lamentable Que una mujer hiciera un comentario así Entré yo al matinal Y ahora entró otra de mis compañeras Elena Dressel Que es una periodista increíble La amo Que es mi amiga Todo mi ser Pero entró ella Y nadie le cuestionó A quién se había comido Por supuesto ¿Cachai o no? Cómo juzga la gente Obvio que es un polvo Pero la gente no me Demasiado Que porque soy argentina O porque puedo tener buenas lolas O perso No ven que atrás Yo estudiaba como una hija de puta Que tomé clase Que trabajé mi voz Por supuesto Que no sé qué La gente opta por a quién se come ¿Entendés? Entonces Todas esas cosas a mí me hartaron Entonces ahora es como que Todo me chupa un huevo Volvemos a la cabaña niñas ¿A comer? Ahora sí Quiero un champán Quiero un champán Quiero un champán ¿Qué acordás? Conocí a un chico hace poco ¿Ah? Por primera vez Que nos separé Amor Es Joan y le dicen Amor Voy a fumar un chico Vamos a mí Vamos Seba Vamos ¿Por qué tenemos que esperar Que nos vengan a buscar Si podemos entrar? Pasa, pasa Seba Este grupo es encantador Se pone nervioso Cuando te ven Hola Me muero Yuri no necesita mayores presentaciones Pero Sebastián Lía Él es Medium Y yo simplemente quiero Decirles que aprovechen Esta tremenda oportunidad Voy a intentar comunicarme Con sus seres queridos La forma en la que ellos Me van a marcar Que son ellos Es a través de recuerdos En común con ustedes Esto es todo Bondadoso Buena onda Todas las personas Que fallecen Están bien ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos para adelante? Sí Ya, me paro Tengo un señor Que es mayor Este señor Podría ser un papá Un abuelo Ponele Y después hay una señora Como una abuelita Ponele Después voy a hablar Cosas de ellos ¿Sí? Las voy como presentando Lo que tengo ¿Sí? Bien Es un chiste De este hombre Relacionado con ponerse Unas calzas Y bailar Así como Baile clásico Si no es eso Mi papá era cantante Y usaba ropa ajustada Ok Pero no bailaba Bailarín Ok Voy a dar Bailaba en su show Tu papá era cantante Y bailaba en su show Bueno Voy a seguir Siento que es como O decirte a vos O decirle a Alguien de tu familia Como Es como un apodo Con tener los ojos Saltones O algo con los ojos Y la luna De los ojos O los ojos Y el brillo De los ojos Como que me da la sensación De que es como Un versito No me digas nada Te hace sentido No me digas nada Tu papá Estoy conectada con tu papá Voy a seguir Hay una foto De cuando sos Chiquita Que estás como Saltando con él O los dos están como En el aire Porque veo como Que tuvieran los pelos Como Muy como el viento Como los pelos Así como un león Una cosa así Con los pelos parados ¿Te hace sentido Esto segundo Que te estoy diciendo? Sí, un poco Un poco Vale Voy a seguir Es un apodo De nombre de animal Que tiene que ver Como Con la cabeza Con los pelos Así ¿Cachai? Como un animal Que tiene los pelos así No sé quién es Un león Un león Bueno, dije león Perfecto Perfecto ¿Quién es león? Mi papá le decía A los fans Tenía un club de fans Que se llamaba La fuerza de un león Dale Lo otro De los ojos ¿Qué hizo sentido De los ojos? Que siempre me decía Ojitos de uva Bueno Tiene los ojos Negro y brilloso Eso ya es entre ustedes Eso ya no es público Eso ya no es público Eso es muy personal Muy nuestro Bien, perfecto Vamos Voy a seguir Tengo a esta señora También Que vamos a ver quién es Sí Para mí es una abuela Claramente Pero que ejerció Como un lugar materno Esto es raro Es como O tener un pie más grande Que el otro O tener los pies Muy chiquititos ¿Te hace sentido algo? Es que en la familia Sí, había alguien Que tenía Los pies chiquititos Pero ¿Y era motivo De que llame la atención? No, a mí me gustaba Porque cuando era chica Yo me ponía los zapatos De una persona adulta Pero en realidad Tenía los pies chicos Perfecto Indaguemos Indaguemos Es como una casa Y tuviera como Un negocio delante O Hay relación con estos negocios Que son tipo botillería O que venden Como de todo Esta mujer Como si Le hubieras Hecho un dibujo A su cara Haciendo un retrato Con esas arrugas O algo con Estirarle la cara Contarle las becas No te voy a identificar Bien esto que es ¿Te hace algo de sentido Esto que estoy diciendo? Sí ¿Es tu abuela? Yo creo que sí Sí ¿Sigo? ¿Después me contás Qué cosas salieron? Vale Obillar 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 lana ¿Viste? Como todo ese intercambio Como de estar mucho tiempo Conversando Mientras uno obilla O mientras uno Como juega Hay algo como unos Crayones Crayones Lápiz pasta Cuando ella fallece Vos vas a la casa Y te llevas Como unos cuadritos Que hay en su casa Que eran como pinturitas tuyas O fotos tuyas Que ella tenía ¿Te hace sentido? No, eso no Eso no ¿La anterior? Sí, lo de la lana Sí Sí, ella tejía mucho Tejía mucho Y lo de los lápices Era porque yo Como no tenía palillos Yo usaba mis lápices Para hacer como que Tejía con los lápices ¡Ah! ¡Mmm! ¿Vos vivías cerca A tu abuelita? Vivía con ella ¿Vos vivías con tu abuelita? ¿Es una abuelita mamá? Sí Muy bien Y al lado de la casa Había una botillería Bien Bueno Al lado está la botillería Perfecto ¿Alguna otra cosa Que dije Que pasamos de largo? Lo de las arrugas Porque yo cuando era chica Me gustaba como Estirarle las arrugas Para decirle que Estaba joven todavía Porque Yo Como que siempre La conocía arrugadita Como que siempre estaba Viejita Viejita Esto es alguien que Le dicen como Coqui Coco Coqui Coqui Era la perra ¿Su perra? Buena La quería mucho Era mi perra La Coqui está buena Sí Está bueno ¿Te querrá decir que está Demasiado Sí Demasiado explícito Sí ¿Qué te querrá decir? No sé ¿Qué está con la Coqui? ¿Qué está acá? ¿Qué está con la Coqui? Buenísimo ¿Qué está con la Coqui? Qué lindo No está sola ¿Qué está con la Coqui? Sí ¿Qué está con la Coqui? Corazón Hagamos un Pero qué lindo que esté acá ¿No? Oye, Karen, ¿está con la Coqui? ¿Ni ve? No Ah, pero mira Hay cosas que además son pruebas cuando ya han partido Yo creo que eso es muy lindo Porque saber que el fondo te han seguido acompañando Le dijiste un dibujo Y a mí en el mucho gusto una vez alguien me regaló Un cuadro pintado de una foto de mi abuelita Que le habían hecho a mano Ah, mira Yo lo tengo todavía Entonces creo que puede ser Ah, mira Sí ¿Eso fue después de que falleció tu abuela? Mira, eso es lo que yo te digo ¿Viste? Ah, interesante Qué cosas que son Sí Interesante Bien, bien ¿La tienes en tu casa? Sí Qué lindo Bien ¿La tienes un celular visible? ¿Para, me puedo fumar un cigarrillito? Sí, 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 sí ¿Me voy a echar? ¿Estás bien? Lo necesito Bueno Una abuela mamá No lo estaba pidiendo, pero... Una abuela mamá Bien Dale Dale Vamos a la mitad Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias, Eva No, si es que dijo Coquillo Y ya me voló la cabeza Porque todo lo otro Se puede prestar Para interpretaciones diversas Pero ya un nombre puntual Un nombre es muy Muy, muy decidor ¿Y tu mamá Muy espejais también? Sí, pues que yo con mi mamá Ya no tengo relación Después de lo que me pasó Con el abuso Mi mamá Se quedó Como como con... No tiene herramientas también Creo yo Que por eso Por eso como que siento Que es tan importante Este mensaje ¿Cachai? ¿De amor? Porque yo siempre digo Mi abuelita Jamás Me dice Pero las mamás Creemos que hacemos Lo mejor con nuestros hijos Y como tú dices No todos tenemos la herramienta Ni sabemos de qué echar mano Para ayudar Nos culpamos tanto Porque si uno es... Yo lo he ido entendiendo Por los años Pero es doloroso Como... Como que sentí que Me dijeron Tú ya estás grande Ya tenés tu familia Y es como... Fue una linda prueba de amor Para... Sí Para la carecita ¿Cómo estás? Contenta Hace bien Sí, hace bien Sí, me encanta Vamos ¿Qué es esto? Esto podría ser un carrusel Pero puntualmente Veo como... Como esas bailarinas chiquitas Con tutú Como... Que vos querías ser bailarina Tutú Y además de eso Te veo como... Vestida de princesa Y me da la sensación Que eso tiene más que ver Con un apodo Como... O decirte princesa Como princesa de Disney ¿En Disney o en Disney? Qué genio Mi papá viene de una pobreza Muy, 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 muy pobre O sea, nosotros vivíamos En una población literal Y cuando les fue bien Nos llevó a Disney Fuimos a todos los juegos y todo Y en un minuto Lo veo a él arriba de un... De un carrusel ¡Oh! Y él lloraba Y entonces me decían Mirá dónde estoy Mirá dónde estoy El sueño de mi vida Mirá dónde estoy Y dónde los pude traer Bueno Y a uno de los recuerdos Más lindos que yo tengo En mi vida De haberlo visto él Jugando a ser un niño Con una niñez Que él no pudo tener Claro, exacto Y... Y lo del ballet Yo era bailarina de ballet ¿Vos eras bailarina de ballet? Sí Ah, ¿vos eras? Sí ¿Viste que en un momento Salió de ser bailarín? Me coloqué ¿Vos eras bailarina de ballet? Yo era bailarina de ballet Y él me decía princesa Ajá ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! Qué buen cambio La brilla Vamos a estar aquí cerrando ¿no? Sí Vamos cerrando ¿No está el abuelo? Vamos cerrando Dale, vamos cerrando y démosle al abuelo una opción. ¿A la abuela? Vamos con el abuelo. Ya, lo primero que veo es una baraja de cartas. Jugar a las cartas, jugar a las cartas. Podría estar relacionado con jugar a las cartas del casino, de repente. ¿Ok? Es como jugar a las cartas, jugar a las cartas. En particular veo como un rey, como el rey de Pic. No sé qué quiere decir, pero es como llevar una carta que te da suerte. Es mi abuela. ¿Ok? Bien. Mi abuela jugaba mucho, jugábamos siempre a las cartas. Bien. Es lo que ella más o menos se acordó siempre. Sigo. Siento que tengo que hablar de un hombre esto igual. Ay, no sé, esto es raro, pero tengo que hablar de un auto Renault 12. No era el 12, era uno chiquitito, redondito. No lo puedo hablar con el llama, el que era como el Rana, como el... ¿Renault 6 era? Renault 6. Era como un Renault. Renault 12. ¿Renault 12? Que me le pasa calor en ese auto, yo. Y lo tuvo muchos años. Sí, muchos años, hasta que le pegó el palo al gato y me decía, ¡Vendelo! Pero era mi primer Renault 12. Guau, que tu papá. Vamos cerrando. Chicos, les quiero agradecer a sus seres queridos primero y a ustedes después por el contacto. Un aplauso para vos y para vos. Muchas gracias. Y nosotros te agradecemos a ti, Seba. Bueno, son mensajes de amor, yo espero que lo hayan visto acá. Sí, gracias. Sí. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, qué grande, Seba. Gracias. Tremenda, tremenda sesión. Tremendo encuentro. Besitos, Karen. No te vayas, Seba, quédate. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh. Acá es mejor, ¿eh? La coqui. Se está poniendo bueno. Listo. ¿Quién les parece lindo como el espectáculo? Encuentro Martínez cero de mi gusto. No sé. Para cero. Pero encuentro que los años le han hecho increíble. Sí, muy bien. ¿O no? Está muy seductor. No, lo veo con traje, bien, no sé qué, y se ve bien. El huevo fue en salida. No, huevo, bueno, cero posibilidad. Pero nulo, menos diez. Mauricio Jurgensen. Me encanta. Ya sé quién le gusta. ¿Ya? Rafa Cabada. Me gusta. Ah, claro, claro. Me gusta. Ese, inteligente, veo feo. O sea, feo como venga. A Diana le gusta que le hagan el amor con el cerebro. ¿Los Power Peralta? En algún momento lo encontré mire, pero después... ¿Vos sabés que yo tuve una cita con uno de ellos y nunca supe con cuál? Nunca supe cuál era, hueón. ¿Y nunca te diste? No, y hasta el día de hoy los veo a los dos y me los he cruzado mil veces y todo. Y como, ¿cómo andás, cómo andás? Y nunca le dijiste con cuál salí. Cita, quiero saber. No sé con cuál de los dos después. Cita, ¿qué es una cita? Salimos a cenar. Y chao, nada más. No, porque me no me escapó. No me gustó. Te estoy hablando de esto. Fue hace mil años. Nunca supe con Chetumadri. Pero son guapos, hueón. Tienen mucha onda. Cantantes, cantantes chilenos. A ver. John Amor. Luchito. No. Yo. ¿Te gusta? Sí, siempre se lo dije. Me estás. La Silvana lo sabe. Súper hueveando. Sí, con la Silvana nos conocimos y nos queremos y todo. Y yo siempre le digo, yo, en la otra vida, tu marido va a ser mío. Aceptarlo. Punto. Es mi amor platónico. Si siempre se lo dije. Tú me estás hueveando. Eso me dijo él cuando lo conocí, se lo dije. Pero es como amor platónico. No es que yo me cogería a Lucho Jara. Es mi amor platónico. No te puedo creer. No, Lucho, me la vuela. Es que yo, mirá, te voy a decir algo. O sea, ahora como que parece Cristian Castro, ¿te gusta? No, no, no. Bueno, yo me comí Cristian Castro. Cuando hizo llorar las rosas. A ver si le gustan los hombres. No, es mentira. Oye, sí, pues, Claudio, y así como te iba diciendo. Oye, mirá. Ay. Ay, lo quiero. Lucho. Yo quiero darles la bienvenida a esta instancia que es una de mis favoritas porque es la oportunidad de que le hagan una pregunta a su amigo o a su amiga, pero no cualquier pregunta. Una pregunta que a lo mejor no han tenido la oportunidad de hacerle, no han querido o simplemente no han podido. Esta es la fogata de la verdad. Yanela, ¿quieres partir tú? Bueno, primero le quiero decir que yo la admiro millón, pero cantidad, por todas las cosas que ha hecho, me emociona. Y hoy que no voy a llorar, qué estúpida. Siento que soy empática al pensar que a veces compara un poco mi vida y siento que he tenido una vida súper, súper, como yo digo, fome, porque es súper plana. Yo siento que somos un equilibrio súper potente entre mi vida y lo que ha vivido la Karen. Y cuando yo me pongo y me emociono es cuando me pongo a pensar lo que ha pasado ella como mujer. Entonces, lo primero que le quiero decir es que es una valiente, resiliente, luchadora, apañadora. Yo sé que son temas que los fuiste contando a poco, que quizás en este momento todos sabemos que son tus temas power de la vida, que fue el tema de tu abuso y el tema de tu internación. ¿Tú sientes que eso que pasaste, todo lo que viviste, ahora te sirvió para este nuevo renacer? Esa me trajo. Creo que es una pregunta muy interesante porque cuando uno está pasando por procesos muy difíciles, oscuros, cuando uno siente que no hay ninguna mano de la que se pueda agarrar para salir adelante o para salir del hoyo en el que se encuentra y te das cuenta que te tenía a ti nomás. Y para mí, por lo menos, el tema del abuso si bien marcó una etapa de mi vida que fue mucho más larga de lo que fue el abuso, porque el abuso duró un periodo, pero durante toda mi vida lo escondí por miedo, vergüenza, llámenle como quieran, pero eran muchas cosas. Al final me di cuenta de que yo no soy ese episodio de mi vida y eso no me define. Y para eso tuve que renacer. Para mí lo más importante de mi vida, más que ser la mejor cantante, más que ser la mejor mamá, más que ser la mejor esposa, la mejor amiga, es ser mi mejor versión. Ser mi amor incondicional. Me nace preguntarte si es que quieres contarlo sí, si no, está muy bien. ¿No ha habido o no crees que vaya a haber un acercamiento con tu mamá? Han pasado un par de años ya desde el momento en el que nosotras nos distanciamos y no veo un cambio por parte de la otra persona. No veo que ella haga un... Ni siquiera no estoy buscando culpables, no estoy buscando ni siquiera respuestas, porque yo las respuestas las dejé de buscar hace rato. Yo lo que necesitaba era responderme a mí, no que otros respondieran por mí. Pero sí siento que hay algo que como mamá, si yo no fuera mamá quizás sería distinto. Pero como lo soy, para mí es impensado no apoyar a mi hijo en una situación como la que yo pasé. Da lo mismo la edad que tenga, da lo mismo la situación económica que tenga, da lo mismo... La situación sentimental que tenga. ¿Y qué es lo que esperarías tú? Es que ya no espero. Ya no espero. Cuando uno espera se frustra, es mejor no esperar. ¿Qué te gustaría a ti? Yo creo que lo que me gustaría es lo que está pasando ahora y es que yo puedo avanzar tranquilamente porque sé que no tengo... no me siento culpable de nada. Gracias por esa sinceridad, que has tenido siempre y que admiramos profundo, profundamente. Nos encanta verte florecer y ser aplaudida y ser reconocida. Gracias. Es el momento de escuchar la pregunta tuya, Claudio, para Yamila. Sí, vamos. ¡Guau! Tú eres una mujer y lo hemos conversado muchas veces, que es exitosa, que te va bien, que tienes mucho cariño de tus amigos, que tu trabajo te gusta mucho, que eres muy apasionada. Pero hay una parte tuya que es la parte del corazón, que no ha logrado tener ese cierre que tú deseas. En todos estos términos de relaciones de pareja, ¿en qué has fallado tú? Creo que es mi gran talón de Aquiles. Definitivamente, mis relaciones de pareja han sido mi gran flanco débil. Siempre mi papá, perdón que siempre os cite, pero mi papá siempre me decía esta carrera es muy egoísta, esta carrera no permite dos, es de uno. Y yo siempre elegí mi carrera. Pero si tengo que hacer una mea culpa, creo que es el entregarme sin medida. Y mi mamá siempre me dice, no entregues tanto. Pero creo que cuando uno ama, si no amas con todo, ¿para qué vas a amar? Amar a medias no sirve. Entonces, creo que no lo voy a aprender nunca. Creo que el día que sepa amar a medias, ¿para qué voy a estar al lado de esa persona? Si lo amo, lo amo con todo. Y creí en mi última relación, en la anterior, que era para siempre y que era de verdad. Y yo entregué ese amor de verdad. Y bueno, y no tuve la suerte de que sea recíproco, ¿no? Entonces, no sé si lo voy a aprender alguna vez. Yo quiero vivir la vida intensamente hasta el final de mi día. Aunque me muera mañana, yo la quiero vivir así. Y voy a amar de la misma manera. O con alguien al lado. Yo sueño con tener mi compañero de vida. Yo no quiero tener hijos, pero sí quiero tener mi compañero de vida. Yo creo que estás lista para que llegue ese gran amor. No, yo también. Dios te va a ir. Estás en tu mejor momento, amiga. Y lo estás pidiendo. Mira dónde lo estás pidiendo. Lo decreto todos los días. Y llega justamente el momento de tu pregunta. Déjame tomar al seco contón. Carencita. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para la Gía. A ver. Ahí voy. Creo que este mundo necesita gente como tú. Y nada, amiga. Te quiero caleta. Quiero seguir conociéndote más. Quiero seguir profundizando la amistad de nosotras. Te adoro. Te admiro. Y te encuentro hermosa, preciosa y llena de luz. Ay, me encanta. Qué linda. Bien. Imagínate que la cuente diga tú. Es fresco. Sí. Qué caray. Se me creó la muerte. Más figura del mundo. Me encanta. Dígame lo que quiera. La tabla, la tabla. Dígame lo que quiera. Porque no. Te ha aderechado mucho de menos. La admiro profundamente porque también encuentro que es una mujer sumamente arrojada. Ella dice que su vida es plana y yo no encuentro que su vida sea plana. O sea, ni su poto ni su vida es plana. No tiene nada plano. Nada plano. Ahí no hay nada. Cero plana. Claro. Tiene una vida es una mujer muy independiente. Tú eres una tremenda comunicadora y quizás la gente se olvida de repente de eso porque no te ve habitualmente. La gente te ve un rato y después no te ve y se olvida de eso. ¿Sientes que hay algo pendiente con tu carrera como comunicadora, por ejemplo? Uy, qué heavy. Vida. Se habló de vida para atrás. Siento que soy una mujer súper vividora, súper positiva. En cuanto a lo laboral, quizás en algún momento quedó un pedazo pendiente mío que yo estaba muy full en la tele y me gustó, lo viví. Me decepcioné un poco la televisión también. ¿Por qué? Un poco de la gente, del ambiente y sobre todo a veces era todo a costa de una constante competencia que nos hacían vivir muy heavy. Yo tuve que aprender a vivir con que el día a día te voy a ganar la pega en un segundo y era una competencia constante y yo estaba aquí y te traían a la otra y tú, tú sabes, bueno, hasta el día de hoy. Por eso me decepcioné un poco de eso y claro, dudé, soy tan buena como me dicen algunos o es el momento que estoy porque justo estoy en cuatro programas y era la del momento. ¿Volverías a la tele? Sí, por supuesto. Obvio que sí, volvería. Con algo que me interesara me han ofrecido un montón de cosas. Sí, ¿qué te creí? Me vería con esa cara. No, 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 no te iré pensando. Es que es tremenda comunicadora. Porque aparte, aparte, sí haría cosas simpáticas, hermosas. Hay que ser el bien y uno cree cada vez más en el karma y en todas esas cosas. Ya lo vamos a hablar también. Tu turno, tu pregunta para Claudio. Ay, Dios mío, señor. Siempre lo hemos comentado en privado, en público, en todos lados, que para mí tú eres el artista más completo que hay dentro de la comedia nacional. No porque seas un gran comediante, sino porque además cantas, imitas, bailas y actúas. ¿Qué falta para que Claudio Late se valore como el artista que es? Yo creo que, a ver, los que nos dedicamos de repente al tema del espectáculo somos muy inseguros y yo creo que de repente me falta un poquito creerme el cuento, por un lado, y también enfocarme. Yo de repente siento que soy un poquito disperso, producto de que he actuado, canto, imito, entonces me ha costado de repente llevar una línea con toda la inseguridad. Pero por ejemplo, fue la profundidad que hemos conversado muchas veces, yo creo que Claudio está listo para un gran festival, hace rato, y siempre se resta y siempre tiene miedo y siempre se baja antes. Sos el artista más completo en la comedia que existe hoy en la escena nacional. Sos el mejor, te lo juro. Dios mío. Qué jeje. Yo también, dile, yo también. ¿Me la creo? Ya, yo me la creo. Gracias, gracias. Eso es linda, dale un abrazo. Amiga, linda, tantas cosas lindas que me dice mi guachito. Digo, que tal vez me revetan. te amo, te amo. Mira, quizás, cuántas veces han estado conversando y nunca habían surgido estos temas, o decirse algo, hacerse un cariñito, o tener la posibilidad lo que está pasando hoy día es muy precioso, de verdad. Es muy bonito, precioso. Es la magia de la cabaña. Es la magia. Es la magia de esta fría cordillera. El mejor programa de Chile. Me encanta. Es el peta que tanto hablaban. Ay, yo quiero un abrazo de cuatro. Abrazo, 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 abrazo de cinco. Abrazo de cinco. Abrazo de cinco. ¿Por qué se ríen? Casadísima. Casadísima. Oye, estoy saliendo. Oye, yo quiero agradecerle la sinceridad, el cariño para responder. Qué lindo grupo, de verdad. Están así como en el punto de partida para hacer miles de cosas. Y esta noche también está martiendo. ¿En serio? En serio. No, no, no. Mira, adentro hay una comida maravillosa. Una cena deliciosa para ustedes. Es tu comida. Es tu comida. Viene. Está yo en amor ahí. Viene tu plato de fondo. Como una manzana aquí. Viene tu postre. Viene tu postre. Así que yo los dejo para el último brindis y después los invito a entrar porque hay algo exquisito esperando. Se los merecen todos. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias. Está linda. Hermana, ¿qué es eso? ¿Qué chucha? Están comiendo media luna con... Qué adquirucidad, güey. Con crema, con chitonare, con pesto. Con crema, con pesto, muy asqueroso. Yo arreglo la salsa. ¿Tú? ¿Yo qué? Yo arreglo la salsa. ¿Tú qué? No, la voy a arreglar. Amiga, nunca hice la arreglar. Acabamos de decir que la arreglé yo. Bueno, o sea, yo también puedo arreglar la salsa. No, yo la voy a arreglar. Amiga, tú eres lo mejor, pero no es... ¿Tú tienes tu problema? Si yo también pude arreglar la salsa. Yo estuve en la fina de Mastroquilla. ¡Mira la cara! ¡No pude, no pude, perdón! ¡Perdón! 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 Esta canción la escuché por primera vez en mi internación y es muy linda. Se llama Canela en rama. Amiga, te internaste por algunas... ¿Cómo se llama esto? ¿Por alguna... ¿Adicción? ¡No! Por una crisis de pánico. Pero muy fuerte, entonces. Para necesitar internarse porque no podía controlarte. ¿Tenías miedo al miedo? Quería acabar con mi vida. ¿Hagamos FaceTime con alguien? Eso es. ¿Cuál es tu contacto más famoso? Cristian Castro. Ya vémoslo. ¿Qué? Ya vémoslo. ¿Para cuál es el tuyo? El mío, el blanco. Ya, pues, ya vémoslo, ya vémoslo. Veamos, pues, bueno. ¿Verdad? Que está saludable con Cristian Castro. ¿Sí? Sí. Pero si es gracia. Ah, sí sé, no, sí sé. Pero acá es que se ha separado donde llama a mí. Eso es lo más loco de todo. ¿Por qué me llamaba a mí? No aprende el teléfono. ¿El tuyo? ¿No? Me está ahí hueleando. Llamemos a Salas. Ay, ¿por qué? ¿Quedaste en mala onda? No, pero ¿a qué están llamando? Llamémoslo. Buena onda, Salas. ¿Y qué es lo que voy a ir con él? ¿Qué? Es cero mi gusto. Ah, buen día. ¿Qué es lo que voy a ir con él? No, no, no. ¿Qué es lo que voy a ir con él? No, no. ¡Ah, mierda! ¡Ah, y una caja! ¡Qué lindo! Chicos, sorpresa. Dice Yamila, Claudio, Carri y Yanel. Ay, qué buena. Llegó el momento de divertirse y poner a prueba sus dotes artísticos. Los dejamos invitados a entornar las mejores canciones de sus artistas favoritos Karen de Jarano será la encargada de liderar esta actividad Chicos, hoy vamos a hacer el karaoke ¡Vamos! ¡Qué ser humano! ¡Qué persona alegre! ¡Qué persona alegre no se reúne en torno al karaoke! Y a Mila, necesito que vengas para acá para que agarres el micrófono Y dice a esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma, tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? A esa que recoja tu mesa, tu mierda y toda tu miseria ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di No lo puedo ser Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Eso no, así lo pedirá Arrúllame, ahógame, apláztame Desármame, cómeme, fúmame Amor drogado Dime qué es lo que puedo hacer Yo no te puedo dar Sin mentiras Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras Sin mentiras Sin mentiras Sin mentiras Dime, díbelo ¿Te cayeron bien las chicas, Claudio? ¿Te cayó bien a Yanela, Claudio? Sí ¿Y la cara de Mejarano te cayó bien, Claudio? Sí Ah, qué bueno ¿Sos muy simpáticos? Sí Tú no estás durmiendo con eso, weón Oye, mirá, mirá Mirá, mirá esto Mirá lo que te... ¿Se coge así? Sí Sí, po ¿Se super coge? Soy hiper laxa A mí me llegan a poner las patas acá y que me quiebran 20 Sí, 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 sí No, pero me quiebran 20 Sí, sí, sí Lo logro, caliente, lo logro Esa es la mejor respuesta Oye, la gente fuga en este reality Ya, no voy a ir a despertar Me aburrí, me voy a... Bueno, es verdad que en gustos no hay nada escrito Habemos algunos más mañosos que otro Y eso que estoy hablando de comida Bueno, quiero que los invitados se regaloneen Preparándose cositas ricas Y por eso estoy pensando en regalarles Algunos electrodomésticos Para que hagan un rico desayuno Voy a buscar en Mercado Libre Bueno, yo sé que esto les va a encantar Para que se puedan hacer batidos o jugos Pero también para que compartan unos ricos waffles Durante la mañana Lo mejor es que aprovecho el envío gratis Sobre 19.900 pesos A ver, listo Ya viene en camino Mercado Libre, lo mejor está llegando ¡Guau! Es una caja gigante ¡Guau! Vamos a Mercado Libre, ¿eh? Mercado Libre, dice ¡Vamos! ¿Qué creen que es? Karen, ven ¡Yami! Llegó carta Y paquete Te llevo un paquete ¡Yami! Te llevo un paquete, nena ¿Paqué te trajeron? Nada mejor para alegrar la mañana que un rico desayuno Para empezar el día de la mejor manera El ingrediente especial La compañía de nuestros amigos Mercado Libre y el envío gratis Sobre 19.990 pesos Les trae una espectacular licuadora y waflera Para que nos podamos regalonear ¿Laura? ¿Sabes cuáles son los gustos de tu amigo? ¡Oh! Acá lo podrán averiguar Mercado Libre, lo mejor está llegando Hola, buenos días ¿Se podría hablar más bajo? Oye, te tenemos unos croissants con pesto de desayuno Para que, no sé, si te tinca Si te tinca Ya, vamos entonces a la cocina ¡Ay, vamos! Yo nunca he hecho esto ¡Waflera! Tú eres... Y a mí el amor ¿Y a mí el amor? No, lo digo por los anteojos No, nada especial Ya, mira, esto es así ¿Y los croissants? ¿Con pesto o con...? Así Salsa Con salsa Vamos Harina Vamos a partir un huevito Tú vas a echar la leche ¿Qué oscilete? ¡Che, se está quemando! Se está quemando ¿Querés que te bace el fuego? No, gracias No te preocupes Anda a ver tu mate Que se está quemando el mate ¿Viste que yo quiero ayudar? Se está quemando el mate Yanela Lo estás haciendo demasiado bien Yanela, te juro Te está quedando increíble No vamos a poder convivir así Yanela Mucho tiempo más Porque Me has peleado Mirá Hasta que te hartaste Bueno, ahora ya que sos Una mujer multibuso Controlamelo vos Ese y esa La que está Yo no te preocupes Yo te lo llevo Esto con mantequilla ¿Con qué lo querés? No, no Yo me lo... ¿Por qué? Más, más, más Ahí está, ¿eh? Mira que eres seco Los primeros waffles Ahí está Muchas gracias Por tu asesoría Ah, tú Le sigas de tú Ya, oye Primero Dar las gracias Por este día Por un día nuevo Porque tenemos comidita Porque tenemos La posibilidad de compartir Y eso Gracias Amén Amén Como dice la Karen Agradecer la posibilidad De que estamos juntos Y también Vamos a ver algunas Algunas sorpresas Que nos depara la mañana ¿Cómo? ¿Qué vos sabés de algo? No Ay, mira Él sabía Aquí tengo Varias fotos Son muchas fotos Que tienen que ver Con nuestra historia Y esta foto La quiero mostrar Para allá, por favor Ah Qué bonita la foto Esa que está ahí Es como en Hawái Es como en Hawái Creo que es una de las fotos Más lindas que tengo Con mi mamá Lindas Porque a mi mamá No le gusta sacarse fotos Entonces Logré que sacáramos esa Y creo que una de las más lindas Bueno, y mi mamá Creo que mi mamá Es la guerrera de la familia La que fue el sostén De emocional De que nosotros Estuviéramos unidos Que tuviéramos educación Que tuviéramos límites Que tuviéramos valores Todo eso lo impulcó a mi mamá Y en una capacidad De caer y volver a levantarse Que yo no sé si podría Así que Esa es mi gorda Mi mamá Una linda Una linda foto Sí Una linda mujer A la que tengo el gusto De conocerte Oye, pero esta foto Santiago está lindo Me produce curiosidad Los fachas La sonrisa más linda Es que un sol Ellos tienen la suerte Y la bendición De haberse encontrado Yo les dije ayer Un poco de mi vida Fome plana Que no es fome plana Pero tengo la suerte De tener a mis papás Que me han quedado Un piso Yo siento que cuando uno Pone un cemento Algo duro abajo Para arriba Podés construir Lo que queráis Lo que queráis Porque no se te desarma Y por más que se te desarme En dos o tres pisos Volvís de nuevo A tu cemento A tu base Qué importante lo que estás diciendo Sí, entonces ahí Con ese cimiento Con ese mismo cimiento Con ese mismo cimiento Que nosotros Nos forjaron nuestros padres Y yo siento que vos Te lo forjaste Solita No, igual Mi mamá Durante muchos años Fue Lo que la llanera piensa Para decir De su mamá Sí Mi mamá Era una O sea, yo a mi mamá La tenía En un pedestal En la estratosfera Entonces Claro Después de lo que me pasó Fue como que no me esperaba Lo que pasó ¿Cachai? ¿Eso entonces no fue hace tanto tiempo? No, fue hace poco En 2021 Ah, ok ¿Y antes de eso sí entonces? Antes de eso sí Yo con mi mamá Era una relación muy bonita Entonces ¿Por qué no puede haber Una vuelta Un perdonar? O sea, que yo ya la perdoné Pero no quiero tener Una relación con alguien Que sigue teniendo Una relación con la persona Que me hizo Ah, es que sigue teniendo Ella Ah, perfecto Esa parte no la sabía Ella es mi abuela ¿Qué hermosa es? Amo Son iguales Te voy a decir algo Amo a los abuelos Ella se llama Norma Mi abuela Norma Norma de Gregorio Ella es la persona La única abuelita Que me queda Mi abuela Norma Qué linda es Y tiene 93 años ¡Opa! 93 años Está súper bien Está viviendo Según ella dice Su mejor momento Porque piensa que Por ejemplo Ella todos los días Se toma un pisco sour No, ese Soy Ah, seré Seré He ido a comer a la casa Y ella está sentada Ahí carreteando igual ¿Cachai? Con todo el mundo Sí, está Y se toma su pisco sour Hoy encuentro aquí Ahí lo hago Sí, es una mujer que está A ver, muéstramelo Qué bonito Me encantó Preciosa, mi abuela Te amo mucho Grande Normita Qué linda Qué linda Me encantó el retrato Ha tenido que pasar yo también Ellos han estado siempre conmigo Y incluso a Juan Pedro Le han afectado Más De lo que a mí Me han afectado Algunas cosas Y él ha tenido que terminar Con terapias Producto de esos dolores Que yo he tenido que atravesar Pero sí, me emociona Ver la conexión que él tiene conmigo Como el amor Como el amor tan Yo siento que es como surreal Como Es como que Él me encuentra La mía más linda La más talentosa Todo Y como que digo Qué ganas De yo mirarme Con sus ojos ¿Cacháis? Por eso yo creo mucho en Dios Porque si a lo mejor Me quitó algunas cosas De mi vida Yo estaba pensando La mía Me dio otras Que son maravillosas Ya Antes de que terminara Y esto Cuando empezaste La cosa entera Yo dije Que Gede La vida Como Te premió ¿Me entiendes? Te premió Por Claro No te ha tocado fácil Pero de alguna forma Equilibró Tu vida completa Con esa pieza Que faltaba Yo pensé lo mismo Yo nunca busqué Nunca busqué Un papá Tenía mucha rabia Contra los hombres Yo creo que por eso Me costó tanto Al principio Enamorarme de Juan Porque Él siempre fue un dulce Conmigo Pero Yo no lo podía Mirar Con ese amor Que él me miraba Porque Yo sentía que Todos los hombres Eran iguales ¿Cachai? Estaba más a la defensiva Siempre Siempre muy así como Como en grifá ¿Cachai? Si hay algo De lo que yo he sentido Envidia en mi vida Es cuando Veo a la niñita Con su papá Y los papás La tratan como Si fuera princesita Siempre sentí como Envidia de eso Y yo sé que está mal Pero es algo Que nunca tuve Y fue como No lo voy a tener jamás En esta vida Por lo menos Pero Juan Ha sido eso ¿Cachai? Sin serlo Y sin yo buscarlo Sin yo querer Que él tome ese rol No lo veo como un papá En lo absoluto Lo veo como mi compañero Como mi partner Como la persona Como la persona que más admiro Como la persona que amo Y con la que quiero envejecer Y ojalá morir así como en la película Notebook Abrazado Lo amo y le agradezco Te amo mi amor Con todo mi corazón Lindo La raja Que lindo Que lindo Ese es Cristian Castro A ver Ay yo pensé que era tu papá Yo igual Yo igual Yo pensé que Mira Estúpidamente yo desde acá Pensé que estaba como en la clínica Igual yo mismo yo No estamos ahí en el hotel Cuando vino La penúltima vez Creo que fue eso Lo conocí Fue como de película Porque yo era Cuando era adolescente Yo era muy fan De él Viajo a Miami Cuando terminé la secundaria Fui a Miami Vacaciones De la casa de una amiga Y fuimos al mall Y lo veo Pum Y yo Cristian Castro Como ¿Eres tú? Imagínate 17 años Y te encontrás con tu ídolo De la vida Entonces voy Y le digo Hola Hola Y le digo ¿Me puedo sacar una foto con vos? Me dice Y nos sacamos una foto Y después me damos un beso en la foto Y yo pinta de niña O sea Entonces él me dice Y me dice ¿Qué haces acá? No Le digo ¿Qué haces vos acá? Yo recarga dura Y me dice No, yo vivo acá Sí, obvio Yo estaba nerviosa No sabía qué decirlo Pero fue muy loco Lo que pasó con él Porque un año exactamente En la misma fecha Yo había ido a vacaciones Con mi familia A no sé qué lugar Y hicimos pasajeros en tránsito En Miami Y yo voy pasando ¿Viste que hay un vidrio? Y entonces yo miro Y mi hermano me dice Mira quién está Y miro y era él Y yo Y le golpeo al vidrio así Y él viene y me pone las manos en el vidrio Las dos manos en el vidrio Y se las besa Y me pone las manos en el vidrio Y yo Y así Mi ídolo Mi papá Muy sabio Me dice Mi papá Vos te vas a volver a encontrar con él Me dice Un año exacto Me lo encontré en el mall ¿De nuevo? En el mismo mall El año anterior ¿Mall? ¿Aeropuerto mall? No, po Aeropuerto mall Ah Al año siguiente Ya, ya, ya ¿Me entendés? Me dijo Mira, me dijo Bueno, si vas a estar acá de vacación No sé qué Acá tenés mi teléfono Me llaman Cuando tú quieres salgamos Y no sé qué Y yo así no podía creer Y ahí empezó Y tuvimos como un romancillo Que duró un par de tiempos ¿En ese mismo momento eso? Sí, salimos como el otro día En el viaje a Miami En el primero de chica Digamos, de chica Sí, fue como de viaje Me pasó a buscar el limusín con flores Era como de película Me estáis hueviando Pero espérate ¿No es el siglo XVIII? 17, 18 ¿Sabés lo que Lo primero que le pregunté? ¿El puso amigo Luis Miguel? ¿Me lo podés presentar? ¡Obvio, obvio! No creo que me va a sacar a Luis Miguel, güey Ay, mi amor Muy gracioso ¿La Ceci? Sí Ay, yo la quería hablar Ay, qué buena Ay, Ceci Chuta, la Ceci es Emocionate, huevo Es la persona que Es la persona Todos hemos llorado Por favor, no Es que es la persona Más importante en mi vida Es en mi todo Es mi compañera O sea, incluso Ahora que yo venía para acá Yo le decía Seis que todavía no me voy Y ya te echo de menos Entonces Es como Mi complemento Esta mujer es un 7 Lo más maravilloso que tengo en mi vida Y lo único que quiero es morirme al lado tuyo Así, los dos Putitos Ay, qué hermoso Ay, yo quiero también Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, te pongo un aplauso a toda la gente importante Y están nuestros días Benditos De todos Aquí están Gracias Faltan mi hermano El Dino y Franco Te amo Hermanito Permiso Hola Tanto SHINee ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y ustedes? Yo no le vi, miren Muy bien equipo Me presento Mi nombre es Oh My Drag Soy el primer drag queen aéreo Y les vine a traer Una super actividad Llena de sensualidad Y deporte Así que necesito Que se pongan Ropita deportiva Y los espero En la piscina Gracias A ver, a ver cómo te queda ¿Qué es eso? ¿De uso? ¡De mí, al uso! Es de allá La Yamila me lo prestó ¡Te estás hueleando! ¡Ah! ¡Dile! ¡Dile! No le hagas caso Te quedas re lindo Ya ¡Dile! 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 Bueno chicos Les explico un poquito Lo que vamos a hacer El día de hoy Esto se llama Polexotic Y vamos a ver La parte sensual Del caño ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer Es articular nuestro cuerpo Ya vamos a hacer movimientos En círculo Vamos Tomamos la barra Vamos a hacer con el pecho adelante Onda Colito atrás A ver Claudito Sí como no Toma Y toma ahí Clau más adelante Chiquito Y atrás Y colito atrás Eso vamos Mueve las caderas Porque si no voy a quedar mal parado aquí Eso adelante Paqueteña adelante papu Y va atrás A ver Ya equipo Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Pónganse los tacos Y ahora les voy a dar una pequeña demostración De lo que ustedes van a tener que hacer después ¿Ya? Ya Acuérdense que la actitud acá Es lo más importante Ok ¿Ya? Ay, me muera ¡Eso! ¡Bravo! ¿Quién quiere ser el primero? La llanela Ya llanes ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Eso! ¡Mírala! ¡Ah! ¡Chao! ¡Adiós! ¡No! ¡Chao! ¡Eso! ¡Eso! Vamos Bien Atrás Bien 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 ¡Elegancia! La de Francia ¿Ya sé si? ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Pacito! ¡Gracias, baby! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡Algo algo! ¡Gracias, baby! ¡Algo algo! ¡Gracias! ¡Me veo por la piscola, baby! ¡Chau! ¡Bravo! de toda la actitud. Eso. Eso, sexy girl. ¡Ese, ese, ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vamos! Y sí. ¡No! Sí, un poquito. Oigan chicos, muchas gracias por participar conmigo en esta... Gracias a ti. Y los invito a la cabaña de nuevo para que sigan con nuestras actividades. ¿Dónde te puedo hacer? Por favor, en mis redes sociales, ohmydrug.felipe. ¿Pero por qué te tengo que estar trayendo yo a ti en vez de tú a mí? Ay, porque... ¡Ay! Eso te pasa por hacerte el bailarín de caña. ¡Mira qué suerte! ¡Ay, qué rico después del caño! ¡Mira cómo lo traigo! ¡Qué maravilla! Buen día. Mi nombre es Raúl Mancilla. Soy quiropráctico universitario, kinesiólogo y técnico deportivo. El día de hoy les voy a hacer un poquito de ajustes quiroprácticos. Vamos a hacer una evaluación y un chequeo más bien preventivo. Tú tienes hiperlordosis, ¿cierto? Yo tengo hiperlordosis. Ya, y eres hiperlaxa. ¿Hiperlaxa? Sí. Hiperlaxa. ¡Ay, yo tengo hiperlaxa! ¡También! ¡También, también! Y sí, lo es. ¿Y entonces a ti te dolía la zona lumbar? Yo vivo con una pequeña tensión en la colita. Mi problema mayor está acá arriba. Bueno, tú tienes y te han diagnosticado con hernia, ¿ya? Sí, hernia. Segunda vez que te atiendo. Hoy te duele el cuello. Ay, a ver, ¿hay algo que contar? No podemos contarlo en cámara, chicos. Déjate uno, pero ahí dame con el dedo. Está un poquito rígida la articulación pélvica izquierda, que no va hacia atrás. Hay poco ejercicio, poco movimiento. Poco movimiento. Oye, ¿y qué pasa? Porque hace poquito veníamos de arriba y tuve una lesión en todo lo que es la parte de Coquimbo. ¿Él? Sí. No, ahí ese yo no lo evalúa. La región de Arica, Coquimbo. No, no lo evalúa, dice. No lo evalúa. Te va a mover muy suave. ¿No está pasando la revisión técnica, Blat? Entonces, bora, suelto. Relaja tu cabecita. Relaja el hombro. Listo. Bien. Relajo. Listo. Entonces, ahí relaja el cuello. Relajo acá. Ahí. Listo. Vamos a mover suave. Uf. Relaja tu tronco. Eso. Guau. Vamos a la casa. Gracias, Loco. Lindo. A todos, cariño. Los invito a sumergirse. ¿Ya? Oh, está exquisito. Bueno, no sé si se dieron cuenta. Tenemos cositas ricas. Amiga, por favor, haznos los honores. Open. Muchas gracias. Vamos a recibir esta temporada de saunas y hot tops. Ven, canta. Bravo. Bravo, Karen. Ya. Y para esta actividad que nos regaló la cabaña, hay un cofrecito con preguntas sobre las primeras veces. Esta es una de las primeras veces que todos tenemos que recordar. O sea, si no la recuerdan, eliminado por convivencia. ¿Ya? ¿Cuál? Mi primer beso. Ah, y cómo olvidar. Cómo olvidar ese primer beso que puede haber sido torpe, puede haber sido bonito, tierno, romántico. Intenso. Malo. Y a Mila. Me lo dio un uruguayo en Uruguay, en un atardecer en la playa de Uruguay, en Santa Teresita. Y él era más grande que yo. Yo tenía trece recién cumplidos y él tenía unos quince puntitud. Me tiró y me dio un beso y me metió la lengua y yo así. Oh, estoy dando un beso de verdad, pensé. Porque antes yo siempre era con la mano, el muñeco. O sea, es la sensación que hasta el día de hoy siento, cada vez que me acuerdo, o sea, ahora que lo vuelvo a recordar, era como un fuego. Sentí como que se me encendía una llama dentro de mi ojo. Y ahí me desbloquearon. Te desbloquearon. ¡Que me gustaba la hueá! Ahí te desbloquearon. Claudito Latte. Seis años fue. Ah, ¿te acuerdas de eso? Seis años tenía. A los seis, a los seis años, sí. ¡Ah! Seis, siete habrá tenido. Esto fue Antalcahuano. Mi hermano me estaba casando con Geraldine Granados. Y ese fue un besito muy tierno de seis a siete años. ¿Un piquito? El mío también fue a los seis años. Yo estaba en prekinder. Él estaba en kinder. Se llamaba Giovanni. Y nos dimos en el recreo, en una parte que era como alta, que se estudiaba la escalera. Porque es como, no sé, a los actos. Escalera, escalera. Y me dio un piquito ahí a los seis años. ¡Oh, listo! Pero no me quiero quedar con esa ingenuidad porque es lindo. Eh, yo debo haber tenido como doce. Él tenía que haber tenido como diez, once. Y sí debo decir algo que es muy ridículo y probablemente ustedes me van a decir. Pobrecita. Yo pensaba que estaba embarazada. ¡Ay, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Tiernísimo! Yo pensaba que uno dándose un beso así, apasionado, con chapalele. Claro, te dijiste, así se hace en la guagua. Así se hace en la guagua. Lindo, lindo, lindo. Y vos dijiste, estoy embarazada. Sí, porque me pasaron cosas. Lo mismo que tú. Claro. Fuego el apuesto. Y yo dije, ¿qué embarazada? ¡Qué embarazada! ¡No! ¡Te lo juro! Estuviste asustada que te llegó la role. No, pues, amiga, me llegó a los catorce la role. ¡Ay, no! ¿Cuatro, bueno? No sé, dos. Sí, más o menos. Ya. Esta es la primera vez que tuvieron sexo o hicieron el amor. La mía fue maravillosa. Fue con un pololo. Fue muy bacán. Los dos eran nuestra primera vez. Fue muy lindo, muy cuidadoso, muy disfrutado, muy caliente también, pero fue lindo. ¿Y a qué edad? No, no, eso no es para nada. Esa... ¡Oh, se me olvidó! Yamila, porque Olat está pensando todavía. Yo creo que... No, lo tengo clarísimo. Ah, lo tenés ya. Fue lindo. Totalmente romántico. Yamila. Tenía menos de 20. Ya. Y más de 15. Perfecto. Y estuvo... Como que dije, ahí estuve. Pero después estuve con un pibe con el que después estuve largo rato, como éramos amantes, pero amantes... Ya hiciste el amor. No, tuve sexo. Solo serías. Y dije... ¡Ah, esto era! Lo que tanto hablaban. Es que el otro era como medio pavote, entonces... Este la tenía rechazada. ¿La primera vez no es lo mismo que hacer el amor? ¿Y tener sexo? Es que... Es que esa vez fue como un noviecito y no... Sentí como que... Dije... ¡Ah, esto es el famoso que todos decían! ¿Este es el delicioso? Y era porque en realidad, claro, en realidad no... Él no era muy bueno, ¿cachai? En el tema. La primera vez, yo voy a ser textual porque creo que la pregunta lo amerita y... Tengo la suerte de que sea con mi marido. Fue la primera vez con él. Él me esperó harto rato. De haber sido como... Teniendo veinte... Diecinueve casi llegando a los veinte. Esta es la última y... ¡Ah, me encanta! Porque yo sí la recuerdo. A ver... ¿Por qué no recuerdo? ¿Cuál fue la primera experiencia psicodélica? Yo pasa ahí porque no... ¿Como hongos o algún alucinógeno para alguna cosa como... No. ¿Más sanación? Yo fumé marihuana hasta los veintisiete, madre. Ya. Y después nunca me fumé porque me aburrí. Ahora solamente tomo traguitos y todo y no le hago nada. Probé una cosa que se llama popper. ¡O huevo! Y... Yo nunca en mi vida. Entonces... Me dice una amiga... Me dice... Me dice... Es perfume. Son diez segundos. Me dice. Y en ese minuto... Mi amiga tiene un parque gigante. Con muchos arbustos. Y yo en ese segundo dije... ¡Oh! Qué loco debe ser como los cantantes famosos que se tiran... ¡Oh! Al público. Y yo dije... Voy a hacer lo mismo con los arbustos. ¡Chum! Metí. ¡Pah! Caí arriba los arbustos. ¿Ven que tengo la nariz rota? ¡Sí! Ahí es. Me estás hueveando. Por eso no pasa tanto. Nunca más. La mía fue una vez que la hice... No sé si conocen a Kurt Carrera. ¡Oh, Dios! Lo amo. Él tiene un familiar que es un maestro que hace esta técnica para que nosotros podamos morir para volver a vivir. Es muy bonito. Es un sapito que se da en Sinaloa, en México. Ayuda a activar la glándula pineal así. Es eso. Cabrón. Es eso. Es hermoso. Dicen que es hermoso. Primero me cerré los ojos y me acostaron para atrás y yo empecé a ver como un caleidoscopio. Así como de colores, pero con los ojos cerrados. Y eran como colores y formas y explosiones de cosas y de repente sentí una paz absoluta. Como que estaba levitando. ¿Lo fuimos una vez? Sí, una grande y después estaba ahí para atrás y levitando y yo sentía heavy porque yo no veía. Entonces mi audición se súper, hiper, mega como activó y fue como que se desarrolló y fue mucho más aguda de lo que ya es habitualmente. Entonces yo sentía todo, todo lo que estaba pasando, pero a la vez no sentía nada. Entonces era como estar muerta. Entonces esto en el fondo es como que mueres para poder volver a vivir y vuelves con eso. ¿Y eso lo hiciste antes de sacar por ejemplo ahora esta nueva etapa tuya? Sí, sí lo hice. ¿Te sirvió harto? Yo siento que esa experiencia fue súper enriquecedora en mi vida. Como que lo volvería a hacer para proyectar otras cosas, claro. Lo volvería a hacer, de todas maneras. Creo que fue una experiencia bonita. Raya para la suma, bonita. Bonita. Quiero agradecerles por haber abierto su alma, su corazón en estas experiencias que las primeras veces siempre son interesantes y nos ayudan a conocernos un poquito más. Yo no conocía las primeras veces de Yanela, no nos habíamos hecho estas preguntas. Quizá tú sí conocías alguna de las mías. Pero eso, interesante. Gracias por la honestidad. Y atrévanse a probar el sapo. ¡Qué buen cierre! ¡Qué buen cierre! ¡Hola! ¡Qué guisa! ¿Cómo ha estado este estadía? ¡Vamos! ¿Cómo lo ha pasado? Para mí ha sido una experiencia hermosa, muy lindo todo. Convivir con gente nueva no es fácil. Entonces ha sido buena experiencia. Súper, súper buena experiencia. Recomendable. ¿La repetirían? Sí, totalmente. ¿Y le sirvió como para desconectarse? Sí, sí, uno se desconecta. Sí, al día a día. Bueno, yo sé que le escribieron a su amigo o a su amiga algunas palabras. Así es que, ¿por qué no le pasan el sobre para que él pueda leer? ¡Ay, qué linda! ¡Qué pesadito tienen! ¡Qué pesadito tienen! ¡Es para este artista! ¿Quién quiere partir? ¡La guía! Voy a partir. ¿Sabes lo hermoso que ha hecho yo compartir contigo esta experiencia? Los últimos años que hemos estado más cerca me reafirman el hermoso subhumano que eres. Le doy gracias a Dios y al universo que te haya puesto nuevamente en mi camino. Y que de manera tan generosa y sin saberlo, quizás sacarme de un hoyo emocional con tu invitación a bailar. ¡Oh! ¡Pues que hay ese momento, claro! Guía, te adoro infinito y espero que sigamos cultivando esta amistad que ha sido tan enriquecedora y una brisa fresca en mi vida. ¡Qué lindo! Muy fresca. Con todo mi amor te deseo lo mejor hoy. ¡Manzana! ¡Mañana! ¡Manzana! 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 Tengo el pelo manzana, pero no te voy a poner manzana. ¡Qué linda! ¡Manzana! ¡Qué linda! ¡Qué linda lo que escribiste! Sí. ¿Qué momento fue ese del baile? Me invitó a bailar. De verdad, ese fue un pum para arriba para mi vida. ¿Qué te habrá escrito la G? A ver. Dice, te quiero regalar en esta pequeña carta todas estas inmensas palabras que desde lo más profundo de mi corazón salen. Sobre todo hoy. Soy afortunada y lo sigo sosteniendo porque si Karen Paola es mi amiga, ¿cachai lo que eso significa? Probablemente lo pensarán. Amiga, está como madre. O se lo imaginarán. No, está como madre. A ver, ya léamelo. No, no. Entonación. Entonación. Soy afortunada y lo sigo sintiendo porque sí, Karen Paola es mi amiga. ¿Cachai lo que significa eso? Probablemente lo pensarán o se lo imaginarán. Pero no. No es eso. Es mucho más de lo que ustedes se imaginan. Ya, la última parte no termino la cita. Mucho más de lo que ellos se imaginan. Una mujer que admiro y que quiero tener en mi vida para siempre. Karen, eres tremenda. Invítame a comer. Te quiero infinito. Te quiero infinito y te quiero más cerca. Más, más y más y más. Y a ustedes. A ver. Chiquiturri. ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho? Que nunca está de más repetirte. ¿Cuánto siento? Qué mierda, weón. Es que no tiene los lentes. Chiquiturri. ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho ya? Pero nunca está de más repetirte. ¿Cuánto siento? Qué mierda, weón. Siento. ¿Qué, weón? ¿Cuánto te admiro? Ay, Dios mío, no. ¿Cuánto te admiro ya? Cuánto admiro tu lucha día a día, tu bondad de lo orgullosa que me siento de que me elijas como tu amiga. Porque tenés uno de los corazones más grandes que conozco. Gracias por ser mi familia, mi amigo, mi cactus. Solo te falta... Solo te falta dejar de roncar. Muy bien. Qué lindo, amiga. ¿Te gustó? Qué lindo. Me encantó, obvio. Ya, te toca leer a ti lo que te escribió Chiquiturri. ¿Así de grande tenés todo? Escribiste así pa'l lado. Te iba a decir. Escribí pa'l lado. Te deseo todo el amor que mereces como ser humano y los aplausos de artistas que lleguen por tu amor, por tu entrega, lo mejor de ti. Uy, parece que no estoy viviendo. Sí. Interprétame. A ver, le doy vos. Le doy vos, porque tú interpretas así. Te deseo todo el amor, entre comillas, que mereces como persona, como tú. Y los aplausos de artistas que mereces y que lleguen por tu amor... No, yo no sé qué mierda es que me está diciendo. No, de verdad que yo no sé qué mierda es que me ha dicho. ¿Cuándo se reza la comilla? ¿Cuándo se reza la comilla? Por favor. Los aplausos de artistas que lleguen por tu amor, por entregar lo mejor de ti. Y lo de tu amor, por entregar lo mejor de ti. Eso, eso. Y lo de tu amor iba arriba. Exacto, pero sí. Gracias, amigo. Gracias. Pero si no es fácil leerme. Soy un huevo muy profundo. Muy profundo porque, aparte, nunca me habían escrito una carta como con... Es un puzzle esto. Sí, ¿te gustó igual? Lindo. Me gustó. Bueno, ha sido un fin de semana maravilloso. Yo de verdad creo que son tremendos amigos por haber venido. Me encantó reencontrarme con ustedes. Me encantó reencontrarme con ustedes. Quiero decirles que ahora van a tener un ratito ahora a preparar sus cosas, su maleta, su bolso. Veo que algunos vinieron con maleta incluso, en grande, con arrasco. ¡Ja, ja, 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 ja! El por si acaso se llama. El por si acaso. Pero esto termina. Así que los dejo para que disfruten este pie de limón. Les doy las gracias de nuevo. Gracias a vos. Gracias a vos. Y que viva la amistad. ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Que viva la cabaña! ¡Gracias! ¡Y el equipo también! ¡Sí, tremendo equipo! ¡Felicidades! ¡Lo que pasa en la cabaña! ¡Que viva la cabaña! ¡Se quede en la cabaña! Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. ¡Buzaré llorando el jardín! ¡Y con tus recuerdos partiré lejos de aquí! ¡De ti a vivir! ¡Pero deja de salir! ¡No te vayas! ¡Susianela! De noche las estrellas me acompañarán. ¡Serás como una luz que alumbre mi camino! ¡Me voy peloteo! ¡Chao, cabaña hermosa! ¡Chao, gracias por todo! ¡Mucho! Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón... ¡Disfruta 12 meses al precio de 8! ¡Megagoo! 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 ¡Megagoo!